¡Bendito es el Abba Kedos! Haré una oración. Abba Kedos, queremos oír tu preciosa voz, queremos oír de tu palabra, Abba, y vivirla, hacerla, Abba, llevarla por obra. Emudece cualquier espíritu, por favor, que no exalte tu bendito nombre. Toda gaba yashu ha-mashiach, o-men, be-omen. Siéntense, por favor, Amado Sajín, Ajayot, hermanos, hermanas, su servidor, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe de Laque y Lagos, hoy pasen de Huacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla varios sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material es gratuito. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Usted los puede bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto, porque los tiempos ya prácticamente terminaron. Vamos a ver el día de hoy, con ojos hebreos, bendito es el Abacadosh. Bendito es el nombre del Abacadosh. Vamos a ver un tema que le titulé, los dos alientos de Elohim. Los dos alientos de Elohim. Y es que el Eterno es el Todopoderoso, Él tiene todo, Él no necesita de nadie, Él no necesita consejo nuestro. Los dos alientos de Elohim. Ahora, en las ministraciones pasadas, sobre los misterios del reino, de los cielos, del Malhutka Shamaim, he venido ministrando, vale la redundancia, que anteriormente, el trabajo del Kohen, y eso también va a ser en el milenio, el trabajo del Kohen, es decir, mal traducido como sacerdote, y digo sacerdote, que está mal traducido, porque sacerdote viene de sacrificador de cerdos. Bueno, el trabajo del Kohen, que realmente es un servidor del Todopoderoso, era inspeccionar el sacrificio, que el sacrificio fuera el adecuado. Entonces, recordemos que Yahshua Mashiach es el sumo Kohen. Es el sumo Kohen. En el libro de Apocalipsis, que ya está en la página gozoypaz.mx, desde el capítulo 1 hasta el final, están explicadas varias cosas, pero me he ido encontrando con que el Eterno tiene cosas más, más ocultas ahí, y el Eterno quiere que sepamos lo oculto de lo que está ahí, en su bendita Torah. Lo oculto de lo oculto, Deuteronomio 29.29, solamente le pertenece a él, a Yahweh Sebaot. Pero hay cosas que él quiere que nosotros descubramos, pero más bien el Raja Códice es quien nos ayuda y nos guía a toda verdad. Entonces, decía yo que el trabajo del Kohen era inspeccionar el sacrificio. Ahora, en el caso de nuestro don Yahshua Mashiach, como sumo Kohen, él inspeccionaba las Keilod. Él inspeccionó las Keilod de aquella época, de Asia. Y vamos a ir directamente hacia Apocalipsis 3, en el verso 15. Vamos para allá directamente, amada Keila. Vamos para allá, Apocalipsis 3, en el verso 15. Y siempre me llamó la atención, inclusive desde niño, lo que decía aquí. Pero no entendía yo nada. Y ahora ya empecé a entender. Y quiero compartirles esto. Pero hay cosas que todavía él nos va a ir revelando con el tiempo. Apocalipsis 3, 15 dice, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, a ver, en las otras Keilod, el Eterno primero hablaba de lo bueno y después exhortaba lo que estaban haciendo mal las otras Keilod. Pero en el caso de esta Keila de la Odisea, aquí no hay nada bueno. Es decir, el Sumo Cohen, está hablando Yahshua, Mashiach, no habla que hubiera algo bueno siquiera en esta Keila. Por ejemplo, en otras Keilod les dijo, porque no has negado mi nombre, porque has tenido paciencia por esto, por el otro, pero aquí no vemos eso. Ahora, atención, pongan mucha atención. Con todo lo que yo les acabo de comentar antes de iniciar ya el Sidur como tal, que ya se vende carne humana para comer en Japón y ya empezó esto en Los Ángeles, California, Estados Unidos, de Norteamérica, con todo lo que estamos viendo de los terremotos que ya se están aumentando en otras partes del mundo, hoy estamos a 1 de diciembre del año 2017 romano y lo que les decía yo, tembló en la costa este de Estados Unidos de Norteamérica, en un lugar donde nunca prácticamente había temblado o nunca tiembla. Otro terremoto en el Océano Atlántico, etcétera, etcétera, la alianza musulmana de 40 países para tener una alianza militar y demás. Bueno, vamos a ver esto. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Eterno en Apocalipsis 3, verso 15? Miren, la Keilah de la Odisea aquí en Apocalipsis viene siendo la última Keilah que es exhortada, viene siendo la última, es la séptima. Ahora, vamos a analizar esto desde este punto de vista. Esta Keilah representa, por ser la última en el orden, por ser la última, representa la Keilah de estos tiempos, porque es la última. No sé si me iría a entender. En Apocalipsis lleva un orden y la última Keilah que el Eterno exhorta es la de la Odisea. Y si es la última, hay un porqué, siempre hay un porqué en la bendita Tanaj, en la bendita Biblia, en la bendita Tanaj. Hay un porqué, porque se representa la Keilah de la Odisea. Esta Keilah, me refiero, no solamente a gozo y paz, sino los creyentes de estos últimos tiempos. Eso sí quisiera que lo tuvieran mucho, muy presente. Ahora, estamos viendo aquí que el Eterno le está diciendo, quisiera que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. y en un momento dado se puede malentender esto como si el Eterno estuviera diciendo por cuanto no eres, lo voy a decir tal cual para que se entienda por amor a los nuevecitos, por cuanto no eres santo, o sea, no te has santificado y no eres ni pecador, ni pecador, ni pecador, porque cuanto eres tibio te voy a vomitar de mi boca. No, el Eterno no está diciendo eso. El Eterno no está diciendo eso. ¿Cómo iba a decir por cuanto no eres un verdadero santo ni tampoco un pecador, 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 te voy a vomitar de mi boca? No, no está diciendo eso. Vamos a ver qué está diciendo el Todopoderoso. Lo vamos a desglosar en esta bella noche de Shabbat. ¡Aleluya! Ahora, vuelvo a repetir, siempre Yahshua hablaba de lo bueno y después de lo malo, pero aquí en la Keilah de la Odisea no encuentra nada, no encuentra nada bueno, absolutamente. Vamos a ver dos aspectos del aliento del Ojim, porque está hablando de eso Yahshua Hamashiaki. El Ojim tiene dos alientos, uno es caliente y el otro es frío. Y eso no lo digo yo, lo dice la Tanaj. Vamos al Salmo 18, por favor, vamos para allá al Salmo 18 y vamos a buscar en el verso 8, vamos al Salmo 18, verso 8, en el Salmo 18, verso 8. Entonces, por eso le titulé al tema Los dos alientos de Elohim. De eso está hablando y ahorita lo vamos a entender mejor, amada Keilah. ¡Aleluya! Bueno, a ver, dice el Salmo 18, verso 8, Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió y había densas nieblas debajo de sus pies, cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes, tronó en los cielos Yahweh y el Altísimo Dios su voz, granizo y carbones de fuego, ahí lo tienes, tiene dos alientos, aliento caliente y aliento frío, aliento caliente y aliento frío, entonces son dos aspectos del aliento del Ojim, ahora, el aspecto del aliento caliente del Ojim tiene que ver con la exaltación, tiene que ver con la gloria, el esplendor, la cabot y tiene que ver con la bendición, repito, el aliento caliente del Ojim tiene que ver con la exaltación, tiene que ver con la gloria, la cabot que le damos a él y tiene que ver con la bendición, que nosotros, como nosotros bendecimos su Shangadol, su nombre grande, entonces, ahora, tú vas a entender por qué siempre he dicho si no le vas a exaltar como él se merece mejor, cállate, porque nada más haces el ridículo, pero los que amamos realmente al Eterno le exaltamos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, el aspecto del aliento caliente del Ojim tiene que ver con la exaltación, tiene que ver con la gloria, el acabot, el esplendor y la bendición, el aliento frío, vamos a ver el aliento frío ahora, del Ojim tiene que ver con la humildad, no está hablando de que seamos pecadores, 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 ya lo expliqué, entonces, el aliento del Ojim, el frío, tiene que ver con la humildad, tiene que ver con su muerte de Yahshua Mashiach, es decir, el aliento frío del Ojim tiene que ver con el que Yahshua tuvo que morir, aunque, bendito sea su nombre, Él resucitó, aleluya, entonces, tienes los dos alientos ahí explicados y ahorita lo vamos a demostrar, el aliento caliente tiene que ver con la exaltación, la bendición, la gloria, el poder, etcétera, el aliento frío, Él se humilló, Él dejó el trono en los cielos y se hizo uno como nosotros, pero Él no es hombre, Él es divino, Él es el Ojim, Él es Yahshua, a eso se refiere el aliento frío del Ojim, tiene que ver con la humildad, Él se humilló, tiene que ver con su muerte, entonces, tú vas a ir entendiendo, amado Ag, tú que eres Kadosh, tú que eres Kadosh, Agot, vas a ir discerniendo, entonces, ¿a qué se refiere? Porque cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca, se refiere a los dos alientos del Ojim, repito por tercera vez, amado Zagim, no está diciendo por cuanto no eres santo, un verdadero santo, y tampoco eres un pecador, pecador, empedernido, entonces, te voy a vomitar de mi boca, no está hablando de eso, no está hablando de eso. Ahora, es como si dijera Yahshua, la Keilah de la Odisea, desearía que estuvieras mejor en humillación, en muerte, porque por eso morimos a nuestros pecados, morimos a nuestros pecados, cuando recibes una mala noticia, decimos, te quedaste frío, nos quedamos fríos, a eso se refiere, entonces, el Eterno es como si le estuviera diciendo otra vez, repito, a la Keilah de la Odisea, quisiera, preferiría, quisiera que estuvieras en la humillación, en el, en, o en el lado de la exaltación, pero ni una cosa ni otra, recordemos esto, primero viene la humillación y después la exaltación, eso siempre va a ser, recuerden que el enemigo copia todo, pero hay cosas que las distorsionó, él distorsiona todo, pues, el Hasatán, ya es como si le reprenda, pero vamos, primero hay que humillarse, hay que arrepentirse de los pecados y después él nos exalta con la salvación, bendito es su nombre, entonces la Keilah de la Odisea no eran fríos, no eran calientes, simplemente eran tibios y no quiere decir que no fueran ni santos santos ni pecadores pecadores, no tienen nada que ver, ahora, lo que vemos aquí por el, conociendo algo, algo de los atributos del Padre Todopoderoso del Abacadosh, así como es primero el amor, el primer atributo, entonces, conociendo algo de los atributos, Elohim no tolera que la persona permanezca en tibieza, no tolera eso, no tolera que la persona permanezca en tibieza, ¿por qué lo digo? Porque lo dice aquí en Apocalipsis 3.15.16, porque él va a vomitar a todas las personas que persistan en su tibieza, que no oren fervientemente, que no ayunen fervientemente, que no se postren, si te puedes postrar de rodillas, póstate de rodillas a orar, él no tolera que alguna persona venga con tibieza a la que irá allá o acá, que no tolera que pase una persona por el ejem, el pan, con tibieza, como si no quisiera, como si nos estuviera haciendo un favor, ya ministré hace un momentito que los hermanos de las mesas de Shabbat hacen el pan desde las dos y media de la tarde, del jueves hasta la una de la mañana, horas, de estar amasando y de estar metiendo en el horno y de estar sudando para que pasemos de mala gana por el pan, no hombre, eso es una abominación, eso es algo increíble, cómo es posible que suceda eso allá y acá, tenemos que pasar con gozo, brincando, con una sonrisa, siempre lo he ministrado, pasa con una sonrisa, pasa danzando y dile muchas gracias por la vida, pero el eterno está viendo la actitud de cada uno de nosotros y si estamos viendo que el 29 de noviembre hace dos días se cumplió el aniversario de los, el 70 aniversario de la votación en la ONU para que Israel fuera nación y el 14 de mayo del 2018 serán los 70 años de la fundación del Estado de Israel y la higuera está dando la señal de que Yahshua viene pronto porque lo dijo en Mateo 24 verso 32 cómo persistir en esa tibieza tú allá y tú acá increíble entonces el ojín no tolera que una persona permanezca en tibieza primero la vomita toma en cuenta eso para ver cómo vas a pasar al rato por el pan cómo vas a seguir orando en la semana cómo vas a ayunar cómo vas a ministrar si vas a ministrar con fuego o todo apagado ahora mucha mucha atención lo que voy a ministrar antes que el tiempo presente empezara que esta era empezara el diablo robó muchas cosas porque el diablo es ladrón robó muchas cosas y miren quiero llevarlos al Salmo 68 él robó muchos carros de fuego del Todopoderoso Salmo 68 verso 17 vamos para allá rápidamente amada Keila y porque te amo te exijo por eso te estoy ministrando así aleluya entonces yo quiero ministrar siempre con fuego del Baja Codis no puedo venirte a ministrar tibio como Salmo 68 verso 17 cuando lo tengan me dijeron homen y se gozan los carros de Elohim se cuentan por veintenas de millares de millares el Adón viene del Sinaí a Shumishkan bueno estos carros de fuego de esa parte esos carros de fuego se robó Hasatán y esos son los que aparecen con la invocación de los brujos los ovnis así como se robó carros de fuego el diablo porque todavía nos falta aprender mucho más también se robó algo del fuego de Elohim y bueno no se trata de dar una administración completa sobre Satanás y a Shumashil le reprenda pero pero es así los carbones ardientes entonces el diablo robó algo del fuego de Elohim pero corrompió el fuego corrompió el fuego y eso es lo que hace el hombre ahora nosotros fuera de Shabbat con un buen fuego podemos comernos una rica carne asada fuera de Shabbat pero con el mismo fuego se pueden hacer eso armas de fuego y matar a alguien con las guerras los asesinatos etcétera entonces el diablo robó algo del fuego de Elohim y lo corrompeó así como el hombre corrompe todo también por ser guiado por el diablo no por el eterno entonces observemos esto observemos nunca el diablo quien atiende ahora nunca el diablo robó el frío algo de frío del eterno nunca lo nunca lo robó el diablo robó lo que es la exaltación por eso él dice que siempre hemos aprendido en la Taná que el diablo quiere exaltarse a sí mismo y quiere que la gente le exalte cuando tienta a Yahshua en el desierto de Gishimó le dijo si me adorares esto te voy a dar y eso ya está explicado en la Esparashot del porqué entonces el diablo robó algo algo del fuego de Elohim pero no robó ni siquiera una pizca de frío porque el frío se refiere a la humildad entonces no robó humildad humillación no robó nada del aliento frío de Elohim ahora jam caliente la palabra caliente quiere decir arder hervir compasión o ser ferviente somos fervientes adoradores de Yahweh y estamos ardiendo por él en bendiciones de todo tipo pero fíjense muy bien lo que voy administrando por favor mucha atención ese tema es muy importante la palabra caliente quiere decir arder hervir compasión o ser ferviente y tú recuerdas en las parashot que Adán y Jaba comieron del árbol del bien y del mal y entonces comieron mezcla por así se mezclaron las cosas y entonces los ojos fueron abiertos pero para lo malo con este fuego que robó Elohim el diablo hace que los hombres pequen con ese fuego lo corrompió corrompió el fuego y entonces con ese mismo fuego pero ya corrompido o corrupto el diablo hace encender las pasiones de los hombres y de las mujeres desde grandes hasta niños es increíble por eso bendito que su bendito nos ministra aquí siempre para que sepamos todo esto bueno entonces ese mismo fuego ya corrompido o corrupto lo utiliza el diablo para encender las pasiones de los hombres ahora por eso te he dicho porque lo dice Yahshua que nos guardemos que guardemos nuestros ojos si tú das pie a ver a una mujer ahí en la calle le estás dando a favor del fuego corrompido de Hasatán y Satanás entra de inmediato con uno dos tres demonios para hacerte pensar de esa mujer o de ese hombre etc mil cosas por eso nosotros debemos de controlar nuestros pensamientos llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Yahshua Mashiach aleluya yo quiero servirle al eterno con el fuego de él no con parte del fuego que se robó Hasatán se va entendiendo aleluya a eso se refiere porque no eres frío ni caliente pero permítame continuar entonces Hasatán para sus perversos y corruptos propósitos robó ese fuego o parte de ese fuego pero el diablo no sabe nada sobre el aliento frío de Elohim no sabe nada no le interesó robar eso porque sabía que no le iba a servir prácticamente para nada no va a ser que un hombre se humille ¿verdad? sea humilde o que una mujer sea humilde pero si le interesa que la sangre hierva por una mujer o por un hombre o por un animal que eso es una abominación total pero vemos eso en la liberación demoníaca vemos todo eso entonces vemos como esa persona está siendo poseída y hay tantas manifestaciones en la liberación etcétera y vamos viendo como salen los demonios pero sale ese fuego corrupto de la gente esto quiero que ustedes lo experimenten al ver varias liberaciones en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach ahora el eterno cuando creó los cielos y la tierra creó para la redundancia principios él ha establecido principios para todo y él no ha cambiado los principios que desde el principio para la redundancia él creó Yahweh se va a otro él no cambia eso él es inmutable él es inmutable lo veíamos en Coelet Eclesiastes capítulo 7 él es inmutable inescrutable entonces todos los todos los las leyes de la gravedad no han cambiado no va a cambiar la ley de la gravedad ahora hemos aprendido esto pongan atención hemos aprendido en la Tana que hay un principio espiritual la humillación viene antes que la exaltación la humillación viene antes que la exaltación entonces Yahshua tuvo que ser humilde él de por sí es humilde pues pero me refiero que tuvo que ser humillado y después fue exaltado es así y lo dice la Tana entonces primero viene el sufrimiento y después el Eterno nos da la corona ya vimos sobre coronas y galardones ¿cómo recibiremos eso? si no primero pasamos sufrimientos pasamos humillación pasamos nos portamos humildemente que es uno de los frutos del Ruajacodes eso está en Gálatas entonces primero viene la humillación el sufrimiento y después la exaltación y el diablo no quiso robar nada del frío no le interesa él decir soy humilde no aunque engaña con mucha gente que aparenta ser humilde y después resultan ser veraderos lobos ahora mucha atención a lo que voy a explicar a continuación yo dije entonces que el Eterno desde el inicio de la creación dictó ciertos principios estos principios de la ley de la gravedad de estos principios de la humillación primero y de la exaltación después entonces Hazatán lo que ha hecho es pervertir el orden del ojín es pervertir el orden del ojín te pongo un ejemplo la levitación la levitación es pervertir un principio de la ley de la gravedad del ojín Yahweh Sebaot y entonces dice a la persona ponte a hacer yoga medita música de la nueva era y dos tres demonios levantan un cuerpo y la persona piensa que lo está logrando con el poder de su mente y va en contra de un principio de la ley de la gravedad del ojín Yahweh Sebaot ¿si me di a entender? entonces Hazatán Yahshua le reprenda pervierte el orden del ojín en lo que estamos hablando que es lo espiritual primero ofrece al hombre la excitación la excitación de cómo sabrá probar una droga el alcohol estar en la cama con una mujer eso es lo que hace Hazatán entonces primero ofrece al hombre la excitación de cosas apasionantes cosas cosas que le apasionen etcétera ve como por ejemplo está un grupo de carros dando vueltas en un autódromo creo que así es el nombre correcto autódromo y la gente está gritando y ellos dando de vueltas etcétera y toda esa gente quieran reconocerlo ¿no? está excitada cuando hay peleas de box y eso está grabado en el audio como en los días de Noé como en los días de Noag peleas de box la gente está excitada está roja está sudando están tomando cerveza están lanzando maldiciones etcétera es una excitación en un partido de fútbol eso es lo que ofrece un partido de tenis un partido de basquetbol pon lo que quieras es lo mismo entonces el diablo ofrece excitación de esas de esas cosas apasionantes es que es apasionante dicen ellos bueno la cuestión está que sabemos que eso lleva para muerte eterna ahora el frío de la humillación lo pasó por alto a Satán él no quiso vuelvo a repetir nada del frío pero escuchen bien ese frío vendrá a él con todos aquellos que lo han seguido te pongo un ejemplo un cadáver se pone frío se pone frío porque la muerte entonces a ver vamos a ir entendiendo un poquito más porque hay mucho mucho que explicar esa parte él no robó nada del frío pero ese frío de todas maneras lo tendrá las gentes salvas y no salvas si es que morimos antes de que venga Yahshua entonces todos estaremos fríos todos estaremos fríos la idea es que se hay que humillarse la humillación viene antes y después la exaltación entonces una persona vamos a poner esta persona muere se pone frío el cadáver valga la abundancia se pone frío pero si fue salvo viene la exaltación tiene que pasar eso pero estará en la presencia del todopoderoso a eso se refieren los dos alientos del ojim ahora todos los que han seguido a Hasatán vuelvo a repetir los que han seguido van a seguir esa frialdad pero por la eternidad serán avergonzados en el lago de fuego por la eternidad y mira el fuego del infierno ya esto está en el tema del infierno no alumbra no alumbra quema pero porque es frío el frío quema tú pones un dedo en un hielo y lo tienes que retirar porque te está quemando y te crea una verdadera quemadura en el dedo se pone rojo el dedo ¿quién ha experimentado eso? ahora cuando nosotros subimos a una montaña cuando yo iba a predicar por ejemplo a la sierra a los montes etcétera se pone el sol muy temprano empieza a caer la neblina y uno tiene que respirar voluntariamente pero más suave porque es frío es frío el ambiente ahí miren cuántas cosas bendito es el abacate entonces uno empieza a respirar más más pausado no puede estar respirando con un aire helado tu cuerpo no tu cuerpo es sabio nuestro cuerpo es sabio porque fue hecho por el eterno entonces en una heladera ahora con este frío que ha hecho por lo menos aquí en Tehuacán hasta los tres grados estuvimos en la madrugada no vamos a salir al patio y va a estar respirando así no pero sin embargo en primavera y cuando hace un calor de 28 a 32 grados respiramos más rápido eso es así y no voy a entrar en cosas de oxigenación ni eso porque no es un tema médico pero tiene mucho que ver todo eso entonces a ver si uno respira en el frío más pausado es como si estuviéramos en humillación es algo trasladado a lo espiritual hasta en lo físico es así amado Sahin hasta en lo físico es así ahora veamos el aliento frío de lo jim el aliento frío de lo jim ese aliento tiene poder porque viene de parte de Ruajacodis para quitar toda la la basura de nuestra vida todas las cosas que no son convenientes y tú dirás que no es el aliento caliente si también pero permítame ir ministrando y le vas a entender bien al tema entonces el aliento frío de lo jim tiene ese poder porque viene de parte de Ruajacodis para quitar todo lo malo que hay en nuestra vida las cosas no convenientes hasta en lo físico por ejemplo ya que acaban de anotar aleluya me gusta que anoten hoy veo muchos hermanos y hermanas anotando igual allá seguramente aleluya porque estos temas no no se encuentran no los vas a encontrar no los vas a encontrar ahora por eso cuando un joven tiene cierta excitación sexual etcétera ve y date un duchazo de agua fría se dan cuenta el frío va a hacer que pase de caliente lo estoy diciendo tal cual en los términos espirituales y físicos no estoy diciendo nada indebido pase de caliente a frío entonces como si sufriera una sufriera es decir como si estuviera pasando porque lo está pasando una humillación o sea que sea humilde cálmate si haces una locura no va a convenir no va a convenir mejor cálmate etcétera hace mucho tiempo nosotros hacíamos exvoluciones a la playa y a muchos lados cuando era yo universitario y uno que otro se quería pasar de listo de los compañeros diciendo miren allá hay unas muchachas etcétera etcétera y no es para risa pero un día yo le tuve que dar una arrastrada en la playa fría porque había un norte en Veracruz verdad a este muchacho le dije más te conviene que yo te arrastre ahorita en la playa y no que peques o hasta te infectes y lo arrastre en la en la no lo maltrate simplemente lo arrastre en las olas heladas verdad y después ya le explique le explique con esto te vas a sentir mejor y no peques no peques y hace poco tuve la oportunidad de saludarlo ahora es un gran cirujano bendito es el abacados el eterno es bueno el eterno es bueno entonces a ver un duchazo de agua fría para quitar las pasiones te das cuenta lo caliente lo frío etcétera ahora en medicina inclusive utilizamos el frío para matar gérmenes también utilizamos el calor por eso los autoclaves de los quirófanos pero ya se está usando más el frío de hecho la pasteurización de la leche etcétera etcétera a mucho calor y después a mucho frío vámonos y eso es eso es lo que pasteur y dio descubrió porque creo no todo está creado ya aleluya por el abacados y agua es su nombre entonces de mucho calor a frío y se matan todas las bacterias cuando tú veas leche pasteurizada quiere decir que le hicieron eso de mucho calor a mucho frío rápido pasa la temperatura y mata todo germen bueno si eso lo estás viendo está en una leche pasteurizada que compras fuera de Shabbat entonces el aliento frío del Bajacodes de Yahweh Sebaot destruye muchas actitudes que no son para nada correctas ante el eterno Yahshua es decir todo lo que vaya en contra del fuego que es de él si yo tengo fuego del Bajacodes va a ser para exaltarle para darle toda gaba por la vida toda gaba por la vida toda gaba por la salud toda gaba por la queila por mi familia etcétera etcétera pero yo no voy a utilizar el fuego que se robó Hasatán ahora tú sabes con esta administración si vas a seguir sirviendo a Hasatán con el fuego los brujos lo saben por eso hacen brincar a la gente en el fuego se ministran muchas personas que los hicieron brincar el halo de la muerte o la estrella de cinco picos con fuego ellos saben todo eso hace mucho tiempo había entre la música entre comillas clásica o semiclásica además era más 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 para acá la danza del fuego yo creo que la Isaías si se ha de acordar de ella la danza del fuego pero pero todo eso todo eso tiene que ver con lo malo créanmelo o sea no tiene el fuego que robó Hasatán nunca lo uses nunca o sea nunca seas el medio para que el fuego que se robó algo del fuego que se robó Hasatán sea usado en ti que usemos el fuego del todopoderoso para exaltarle a él a Yahshua Mashiach y no para estar viendo una mujer o viendo películas de pornografía etcétera todo eso malo no 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 nada de eso ¿se va entendiendo el tema hasta acá? Aleluya bendito es el abacados ahora para ser como Yahshua Mashiach porque dice que nosotros debemos de crecer a la estura del varón del varón perfecto ¿quién es Yahshua Mashiach? entonces para ser como Yahshua se necesitan los dos alientos del Bajacodes se necesita el aliento caliente y el aliento frío de el ojín lógico ¿no? de lo que se robó el diablo de hecho debe ser así la vida de los Kadoshim nosotros por ejemplo voy a poner un ejemplo ahorita se me viene a la mente ahorita este ejemplo nosotros aquí estamos en la Keila y aunque los portones están abiertos por seguridad tenemos que tener siempre portones abiertos pero de alguna manera entre nosotros con el calor de nuestros cuerpos estamos aquí guardaditos y eso es y si estamos exaltando que mejor pero si salimos valga la redundancia allá afuera dije valga la redundancia hacia afuera entonces el aliento frío del ojín apaga nuestras pasiones al menos que alguien esté loco y aquí aquí mismo en la Keila se está imaginando tontera y media del diablo pero no sé si me voy a entender aquí estamos todos calientitos pero me refiero a lo físico ahora lo transpolo hacia lo espiritual estamos calientitos porque se está derramando el fuego del ojacodes ahora mismo y nosotros hace un momentito estamos exaltando con los amados ajín de la orquesta y entonces se utiliza el fuego el aliento caliente del ojín y cuando nosotros si uno es K2 pongan mucha atención si uno es K2 entonces sale uno afuera fuera de la Keila y entonces el aliento frío del ojín es donde actúa porque no va a permitir que un K2 o un mismo K2 se va a guardar pero no va a permitir que un K2 peque entonces el aliento frío del ojín apaga nuestras pasiones si se entendió aquí estamos en calientitos en lo físico pero también estamos calientitos porque está el aliento caliente del ojacodes cuando son las fiestas grandotas como la hermosa fiesta de Sukkot que tuvimos hace dos meses y tú estás danzando tú a lo mejor piensas bueno sí estamos gozosos etcétera para el que es carnal porque hay trigo y cizaña siempre pues no va a pensar más allá pero cuando yo les digo sí es que está aquí Yahshua él lo dijo donde dos o tres estén reunidos en mi nombre yo estaré ahí en medio de ellos él está aquí mismo está el fuego del ojacodes entonces tú sales fuera de la queila va la redundancia y ves mujeres mal vestidas etcétera pero tú te guardas y entonces es donde actúa el aliento frío del ojín para apagar las pasiones bendito es el abacados todo lo que es física química todo eso tiene primero un principio espiritual del todopoderoso todas las leyes de la física son del abacados todo todo lo que es química del abacados todo aleluya aleluya ahora nosotros vamos a volver a leer por favor Apocalipsis 3.15 entonces vamos a entenderle mejor dice así Apocalipsis 3.15 yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ahora ya entiendes a qué se está refiriendo Yahshua Mashiach quisiera que fueses frío o caliente que estuvieras en humildad o en humillación o que estuvieras exaltando pero por por cuanto eres tibio que no te humillas ni tampoco exaltas no eres frío ni caliente te voy a moitar de mi boca ¿se entendió? ahora qué diferencia ¿no? qué diferencia ahora ¿qué vemos aquí claramente amados alguien todos? Yahshua no tolera la tibieza Yahshua aborrece la tibieza grábatelo bien para que sepas exaltar porque una persona humilde exalta porque ya fue exaltado por el abacador porque sabe que salva sabe que se le perdonaron sus pecados pero una persona que sigue pecando seguirá siendo tibia porque no ha pasado por humillación por humildad y por lo tanto no ha sido exaltado y la misma persona dice no, no soy salvo aunque se lo digan en su iglesia o en su Keilah etc. no, la misma persona dice no, no estoy bien con el Eterno ahora vuelvo a repetir Yahshua no tolera la tibieza la aborrece aquí lo ves porque dice aborrecer por eso dice te vomitaré y lo ministraba yo en los audios de Apocalipsis hace tiempo que el agua tibia causa náusea si tú tomas agua caliente no causa náusea si tú tomas agua fría no causa náusea toma agua tibia y causa náusea lo espiritual lo físico lo espiritual lo físico pero siempre primero lo espiritual porque las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven ¿está? aleluya entonces Yahshua no tolera la tibieza repite eso por favor ¿qué crea la tibieza? miren crea mortandad o sea muerte espiritual crea vacío crea falta de interés ya no la persona lo que yo decía cuando le ataca la cabeza de muerte del dragón ya es como si le reprenda la persona ya no quiere orar ya no quiere ayunar ya no le interesa nada ya no quiere venir a Keilah ya no quiere pasar a ministrarse con el Rohe ya no le interesa nada y ya entonces le es quitado si es que lo tenía el Rohe y su nombre es borrado del libro de la vida en pocas palabras en Yahshua o se toma todo o no se toma nada entonces tomamos todo tomamos todo y tomamos todo el aliento frío y caliente del todopoderoso porque en la eternidad eso también se verá eso también se verá amado Sahin en la eternidad eso se verá en la eternidad eso se verá desde el milenio la esposa de Yahshua que somos nosotros digamos por así decirlo a ver tú ahorita tienes dos ropas no me refiero la ropa interior la ropa exterior o si tienes un abrigo etcétera no me refiero a eso y lo digo con todo cariño y con todo respeto tú tienes dos ropas por así decirlo tienes tu ropa que te pone cuando tú estás en tu casa estás arropado pongan mucha atención ¿quién atiende? eso cuando tú estás en tu casa tú tienes la ropa con que te cubres tu cuerpo pero tienes otra ropa tu casa las paredes de tu casa aquí tenemos dos ropajes tenemos la ropa física y también tenemos otra ropa física pero tiene que ver con lo espiritual las paredes de la Keila dos ropajes cuando dice ropa generalmente se refiere a una ropa nada más si dice ropaje ropajes son dos ropas entonces la ropa que tendremos en la eternidad dice ropa de lino de lino y eso viene del aliento caliente del ojín y tú dirás pero no el blanco es frío esa sensación tenemos además el blanco es la reunión de todos los colores no tiene nada que ver eso es la percepción física o óptica la ropa de lino viene del aliento caliente del ojín porque significa santidad lo blanco significa santidad y no es que yo lo diga yo no, no, no yo no lo digo lo dice la Taná en Apocalipsis 19 porque a la esposa a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino blanco puro resplandeciente para las bodas del cordero entonces eso claro que no viene del aliento frío sino del aliento que caliente del ojín porque es santidad aleluya pero cuando estemos no en el milenio sino en la eternidad en la nueva Jerusalén habrá jaspe 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 de luz alrededor de la nueva ciudad la nueva Jerusalén y eso procede del aliento frío del ojín el mármol si tú lo tocas es frío sí se tocan otro tipo de piedras son calientes pero en el caso del jaspe todo eso ya está estudiado no tiene caso que yo lo repita por si no entramos a otra clase otra administración todo eso ya está el jaspe de luz alrededor de la nueva Jerusalén viene del aliento frío y el aliento frío significa el aliento frío del ojín humillación para ser exaltado y después voy a dar otras administraciones para que quede más completo todos estos conceptos entonces la humillación para ser exaltado ahora volvemos a leer Apocalipsis 3.15 se lo tienen a la vista amados ajín yo conozco tus obras miren el sumo Coen no está diciendo yo conozco tus obras no has negado mi nombre te felicito más alto no, no está diciendo nada de eso del eterno no hay una obra buena y es la Keilah última aquí en Apocalipsis la Keilah última en Excel Exhortada indica esto que significa la Keilah de estos últimos tiempos si se entiende eso ¿verdad? es una preconclusión la Keilah de ahora a nivel mundial no me estoy refiriendo solamente a Gozo y Paz me estoy refiriendo a nivel mundial está en tibieza la gente está apostatando pero al mismo tiempo muchos vendrán y los postreros serán primeros bendito es Yahshua Mashiach dice así Apocalipsis 3.15 yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente quisiera fueses frío o caliente pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente fíjate como vuelve a repetir lo mismo al eterno y no frío ni caliente te movitaré de mi boca por favor todos el 15 y el 16 amen lo acabas de leer a ver cómo vas a pasar por el pan en unos minutos más a lo mejor te apruebas pero a lo mejor te repruebas esta esta queila la de la odisea estaba no estaba experimentando ni el aliento frío ni el aliento caliente era una tibieza total total ahora voy a ministrar en otro tema que está una queila muy próspera pero eso lo vamos a dejar para después bueno entonces aquí Yahshua empieza a hablar como el profeta de profetas que es y entonces ya está profetizando juicio aquí en el verso 15 está hablando como sumo coin y en el verso 16 ya está hablando como profeta vean la diferencia estaba examinando a ver si el sacrificio por así decirlo las oraciones lo que hacían la administración del culto era correcto si estaban exaltando bien o no pero aquí en el verso 16 ya no está hablando como sumo coin está hablando como profeta porque ya está profetizando para la redundancia que iba a ser juicio y los iba a vomitar entonces Yahshua empieza a hablar como profeta de profetas que es profetiza juicio sobre aquellos que son tibios tú dices sigues con tu tibieza porque dice yo te vomitaré de mi boca tremendo ahora así está la queila mundial no me refiero a gozo y paz nada más no a nivel general así está la queila mundial a nivel general así está la queila local una pregunta ¿cómo estás? no contesten ¿verdad? ahora repito por creo que por quinta vez y perdónenme por esto es importante esto esta es la última queila acá ya no hay otra queila que vaya es la séptima significa que son es esta la queila de los últimos tiempos una tibieza total dijo Yahshua dice Yahshua cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra si lo dijo cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra muchos están esperando un avivamiento si yo por fe declaro que millones van a nacer pero también por fe declaro que millones van a apostatar es que eso es claro la Tanaj es verdad y no estoy profetizando porque se me antoje nada más decir una cosa así no es que hay mucha gente que está descrito en la Tanaj el mismo Rav Shaul le decía a Timoteo mira este y este ya se volvieron al mundo este y este me traicionaron este y este ¿qué se puede esperar uno ahora? que es la última que y la los últimos tiempos vamos a volver a leer y terminamos Apocalipsis 3 15 yo conozco tus obras que ni eres frío yo conozco tu manera de orar es como si nos está hablando a uno a uno por uno allá acá yo conozco tus obras fulano de tal que no oras con fervor que no te has humillado que no exaltas como yo me merezco estoy diciendo como se hablar el eterno quisiera que fueses frío o caliente que estuvieran en exaltación o empezando con humildad pero con por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca bendito es el abacado cierren su Tanaj cierren sus apuntes conmigo